de Medellín. Siendo pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan y el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación del Icontec. Atentos porque ya tenemos el número ganador por los 9 mil millones de pesos y el ganador puede ser usted. El número es 3, 2, 0, 6 de la serie 36. Repito, el número ganador por los 9 mil millones de pesos es 3, 2, 0, 6 de la serie 36. Felicitaciones para todos los ganadores que iniciaron este 2022 cargados de muchísimo dinero con la Lotería de Medellín, la lotería que más paga en todo Colombia. Quiero invitarlos para que conozcan todos los resultados de este sorteo a través de www.loteriademedellin.com.co Y por qué no, vámonos ya mismo para nuestra cuenta en Facebook, arroba Lotería Medellín, para que usted conozca todos los premios Ecos que tenemos para todos ustedes, inclusive premios Ecos hasta de 300 millones de pesos.